hola estimados amigos pacientes y público en general me han estado preguntando ahora con esto que tenemos de la pandemia y la importancia de los problemas respiratorios específicamente el asma y para llevar su control que pueden hacer si no encuentran los medidores de flujo y aquí les voy a poner una opción de medidor de flujo que con el medidor de flujo de best pick como usar un medidor de flujo máximo despise el marcador o la flecha del medidor de flujo máximo hacia la parte inferior de la escala numerada parece derecho respire profundamente colóquese la boquilla del medidor de flujo máximo en la boca con la lengua hacia abajo cierre los labios firmemente alrededor de la boquilla con una sola exhalación sople tan fuerte y tan rápido como les sea posible como si estuviese soplando las velas de un pastel de cumpleaños el marcador debe moverse a lo largo de la escala numerada así es amigos entonces tenemos esta opción del best pick que es un medidor de flujo en buena opción es distribuido por philips por respironics y bueno pues esto ha sido todo por esta ocasión muchas gracias y hasta pronto